¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy voy a hacer este tutorial. Recuerden suscribirse en mis redes sociales y espero que les guste esta nueva tendencia. Voy a utilizar primero esta base de Covergirl, el Outlast 3 en 1 con mi brocha de Real Techniques. Esta base me ha funcionado bastante bien porque ya tiene corrector, base y un primer. Entonces dura bastante. Voy a utilizar este corrector de LA Girl, el Pro Concealer. Y lo voy a difuminar igual con la misma brocha. Voy a utilizar este polvo de Revlon, el Photo Ready, para sellar mi base. Y voy a hacer un poco, solamente un poquito de contorno, pero más que nada es para broncear un poquito y no verme tan pálida. Esta técnica de strobing normalmente dice que ya el contorno está totalmente fuera de nuestra rutina. Pero bueno, lo adaptamos. Voy a utilizar este rubor de Milani, que es el Dolce Pink. Y es precioso, se los recomiendo muchísimo. Lo venden en Bellísima. Y este ya tiene como unos destellos dorados que hace que también la piel se vea súper bonita. Obviamente no puede faltar para esta técnica del strobing, nuestro iluminador. Voy a utilizar este de MAC, que es el Soft and Gentle. Y lo voy a poner en las partes altas de mi rostro, arriba de mis pómulos y alrededor de mis cejas. Haciendo como una C. Voy a poner en la punta de mi nariz y un poquito en el tabique, en la barbilla y en el puente de cupido. Hay gente que lo usa en la frente, pero pues a mí me brilla la frente normalmente, entonces no lo voy a utilizar. Voy a usar una sombra súper brillosa para mis lagrimales. Y para ponerlo también abajo de mi arco de la ceja. Esto me va a ayudar muchísimo a iluminar también mis ojos. Voy a terminar de maquillar mis ojos y voy a utilizar también esta nueva máscara de pestañas de L'Oreal. Que ya después les haré una pequeña reseña. Y voy a hacer mis cejas con esta pomada de Anastasia. Voy a utilizar en esta ocasión este lipstick de NYX. En tono Cotton Candy. Es un tono rosa muy pálido, pero es muy bonito. Y esta marca es muy cremosita, por lo tanto. Quedan así súper humectados los labios. Y se ve esta técnica del strobing aún mejor. Y bueno, así queda esta técnica. Espero que les haya gustado. Y se animen a utilizar iluminador. Gracias, nos vemos en el siguiente tutorial. Así queda este maquillaje. Es un maquillaje dramático y muy elegante, a lo mejor para una fiesta.